Respetamos el derecho a la protesta pacífica de la población, pero el mensaje de la mayoría de peruanos y peruanos está dando al mundo es no queremos que nuestro país siga en la inestabilidad, la incertidumbre y la zozobra. No queremos más divisiones ni enfrentamientos, queremos vivir en paz, en orden y en tranquilidad. En ese sentido, anuncio que el próximo lunes se reunirá el Acuerdo Nacional, foro en el que están representadas todas las fuerzas políticas y sociales, los gremios empresariales, los trabajadores, las iglesias y la sociedad, y donde abordaremos los temas urgentes para lograr la paz social. En este encuentro, participarán por primera vez los titulares de las instituciones que conforman el Consejo de Estado y los nuevos gobernadores regionales elegidos por nuestra población. La solución de los temas relevantes del país requiere el compromiso de todas y todos. Felicito a la Junta Nacional de Justicia por su tercer aniversario y expreso mis mejores deseos a su flamante presidenta y a los miembros del colegiado en la enorme tarea que tienen en adelante por el bien de la patria. Vivir en democracia nos hace bien. Vivir en libertad es un mensaje que el Perú debe dar al resto del mundo. Muchas gracias.